Preparación de los paramentos verticales Colocación de maestras o reglas En primer lugar se coge un recipiente y se vierte agua según la cantidad que se desee preparar. A continuación se añade el yeso a saturación, espolvoreando el mismo hasta cubrir totalmente el agua. El punto ideal es cuando el yeso deja de estar humedecido tras un reposo de dos o tres minutos. En este momento se coge la batidora y se amasa hasta conseguir una pasta densa. Una vez que tenemos la masa preparada se realiza la maestra, apoyando firmemente un renglón contra una serie de tientos que van alineados en vertical con pasta de yeso. Estos tientos el yesista los realiza con la ayuda de una paleta. Transcurridos 10 o 15 minutos se retira el renglón, ayudándose el yesista de la paleta y ligeros golpes, siendo más fácil su despegue si se ha colocado bien limpio y humedecido. El yeso queda perfectamente alineado para que sirva de guía cuando con posterioridad se revista el resto del paramento. Colocación de guardavivos Por lo general, en todas las habitaciones, en las esquinas de los pilares, tanto horizontales como verticales, se coloca este perfil que la mayoría de las veces es de plástico y que comúnmente se le denomina guardavivo. Su papel principal es la protección de las aristas de los revestimientos contra golpes, roces y otras acciones similares. Para su colocación, el yesista suele pegar un poco de yeso a todo lo largo de la esquina del pilar, de tal forma que el guardavivo se queda fijado porque tiene la forma de V que define la arista y dos bandas laterales desplegadas o perforadas para garantizar su unión al soporte. Guarnecido de las paredes y techo de la habitación Preparación de la masa El yesista va llenando de agua un recipiente también denominado artesa. Pondrá la cantidad de agua según la masa que desee preparar. Siempre se tendrá en cuenta que la cantidad de amasado será de una relación 1-1, es decir, igual cantidad de agua que de yeso, admitiéndose entre un 5 y un 10% más de agua. Una vez que hemos vertido el yeso sobre el agua, tras dejarlo reposar un par de minutos, se amasa con la batidora, quedándose una pasta un poco líquida. Transcurridos 9 o 10 minutos, se procede a remover la masa con un amasador en forma de cruz. Guarnecido de la pared Una vez que el yeso ha tomado la consistencia adecuada, el yesista usando la paleta comienza a sacar el yeso de la artesa o pastera. Para esta operación se utiliza otra herramienta que comúnmente se le denomina talocha, donde el aplicador va depositando de manera suave el yeso y rápidamente va cubriendo las paredes y techos de la habitación hasta dejar un grosor uniforme. Dicho grosor suele estar entre 1 y 1,5 centímetros. Esto puede variar dependiendo de las características de la pared, si es más uniforme o por el contrario la alineación del tabique es irregular. Los precercos de puertas y ventanas, perfectamente aplomados, sirven también como referencia para conseguir la planeidad del revestimiento. Debe sobresalir del paramento del soporte una magnitud igual al espesor del guarnecido. En el resultado final la unión entre el precerco y el yeso se oculta con el tapa juntas. ¡Gracias! ¡Gracias! Raspado o cepillado de los encuentros entre techo y pared. A continuación el yesista una vez que ha terminado de lucir, procede al raspado de los encuentros entre techo y pared. Para esta operación el aplicador utiliza una herramienta denominada carril, con lo que se consigue una planicidad y alineación de todos los rincones de la habitación. Pues al pasar de punta a punta de las mismas, todas las pequeñas ondulaciones que el yesista ha dejado tras el revestimiento de yeso desaparecen. Enlucido El enlucido o blanqueo es una capa de terminación preparada con pasta de yeso fino y aplicada sobre una superficie previamente guarnecida. Con él se obtiene un acabado más liso y satinado que puede servir de base para todo tipo de pinturas. Para la preparación de esta pasta, el yesista, en una cubeta llena de agua, va espolvoreando y agitando con la mano hasta conseguir una pasta densa. En esta fase es importante que el yesista vaya añadiendo agua sin dejar de agitar, para que de esta forma el yeso pierda su fraguado y quede como una pasta muerta. El enlucido final consiste en dar una capa muy fina con esta pasta, con un espesor aproximado de 0 a 1,5 milímetros. La herramienta que se utiliza se denomina llana, que puede ser de acero o plástico especial. El yesista va cogiendo con la mano la pasta, la deposita en esta llana y a continuación realiza pasadas muy precisas sobre el guarnecido hasta dejar toda la habitación con un acabado perfecto, liso y satinado. Para el alisamiento de los rincones, el aplicador a veces utiliza también una paleta en forma de V que encaja en todas las escuadras tanto horizontales como verticales. Aproximadamente el aplicador dispone de 30 a 40 minutos para hacer todo este proceso de guarnecido de paredes y de otros 30 minutos para el enlucido final. El mensaje de los rincones El mensaje de los rincones Gracias.